Después de ese tema ¡Ahora te mando un saludo a San Cocho! ¡No te toques! ¡Vean, vean, vean! ¡Vamos a los arrosos de noche! ¡Vamos a los arrosos de noche! ¡Vamos a los arrosos de noche! ¡Echaleca Chitacolosa! ¡Aquí es el signo de Sanqueado! ¡Machilinares! ¡Físico de... ¡Epa! ¿Ven a qué tamos? ¿Ven a qué tamos? ¿Ven a qué tamos? ¡Ven a qué tamos! ¡Ven a qué tamos con Laca! ¡Esta era decidos y con balazas! ¡Ven a Miguel de Bordema! ¡Gadio de Bajones! ¡Hasta el cielo! ¡A la sempre de San Luis del Puerto! ¡Este va a la malva! ¡Ruén va a la recucha y siempre se va a neve! ¡Ven a qué tamos! ¡Ven a los San Matías o goce! Mis quebrados de Churuna, Cúmicos de la Vente, Mis quebrados de Azruca, Mato al Chorchuruzé, Chorluchetka, 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 Y bueno, pago en el Chorluchetka, Para mi mismo al cabo, y ayer con vos, Andavo, que en minunitas de ciudades, y ayer con los primeros versos, Pagina Fonsevia, a Máquina Cibonera. ¡Maldita, señores! Para la pequeña madre, que en mis manos, de la pequeña madre, a la pequeña madre. El corto se sabe, el corto se sabe, la pequeña madre. En los hornos de mi compadre, mi compadre rojo, chapaco de Navadero, poco de ron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!